Mujeres a la Cumbre surge de un grupo de amigas, amantes de la naturaleza, de la montaña, de la vida. Porque muchas mujeres han perdido su brújula interna. Trabajamos mucho sobre la compasión, la comprensión, la cooperación y que la mujer realmente se da cuenta de la fuerza interna que tiene. Queremos que las Mujeres a la Cumbre unirnos, unir a las mujeres desde nuestra fuerza interior, desde la fuerza que tenemos, desde la amorosidad, desde la compasión, desde todo lo que tenemos las mujeres y en este entorno, que es tan bonito como la montaña. Creo que es como una mezcla perfecta. Y bueno, eso, eso es lo que queremos. Volver a conectar, reconectarnos con nosotros mismos.